En el marco del sistema de gobierno propio y en aras de consolidar e implementar el sistema de justicia propia del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, encaminados en el proyecto político organizativo de nuestro proceso de lucha y resistencia, invitamos a académicos, a pueblos indígenas a participar de este gran evento de foro nacional e internacional. En el marco de nuestro gobierno propio, nosotras como mujeres buscamos la armonía y equilibrio como pueblos indígenas por el derecho especial. La diversidad de los pueblos indígenas y en el ejercicio jurisdiccional como derecho público de las autoridades indígenas en Colombia, es muy importante que el gobierno judicial, las academias y las autoridades indígenas que hacen parte del CRIC nos juramos en estos procesos que permiten el diálogo mutuo y permanente en cada uno de los espacios en favor y exigencia de las garantías que este derecho establecido desde 1991 hace parte de los pueblos indígenas y en el marco de fortalecer los sistemas de gobierno. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas compañeros y compañeras, hermanos de los pueblos originarios de la Advia Yala. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.